No, sha la 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 no, no, sha la 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 no, lingua oé Yo quiero un poco de dae, para ver si estás conmigo quiero un poco de dae Necesito ser conmigo, dame un poco de dae, mi vida no te dice eso No, como un joven muy honesto, te fui sincero, nunca que yo quede ser decirte te quiero Yo te invito a la chica que yo anhelo, ya no puedo vivir si no te hace buena esta sola Pero a veces cuando no soy el chico Eso es la cocina en adecu chocolate A mí me duele, me va de corazón Por eso te dedico a esta canción Yala, la, 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 la La, 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 la La, 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 la Vamos a seguir la camera Bueno, mami, esto de ahí se hace un poco de calor Está bien a fuego esto aquí, papi, ya tú sabes ¿Al callado? Bueno, donde está la gente que está en calle Con la mano arriba, ahora me invito aquí Vamos a meterle Dice, dice Porque somos de calle Hay fría en mi corazón Que el fuego La regras El fuego Por Dios Porque somos de calle Hay fría en mi corazón Que el fuego La regras El fuego La regras Soy de vagabundo Me unieron con tu papá Cuando niggas got big up the pap We get to ass crap So te sabés de negociar y hacer dinero Habiendo de sabés de bellito Yo eres más sincero But we don't talk to the cops No importa si me quieren al tiempo en la federal Yo ya soy un talento de radio Yo les conto, me va a ser por el radio No sabes que sos A fuego activado papi Para eso, para eso Para eso, para apoyar el movimiento de Free Tempo aquí papi Al igual que Free Tempo tenemos un chorro de gente también que son socios que están presos en Sabanaboy y en Guerrero Y esto es para todos ellos ¿Qué tal eso?